¿Qué pasa si los funcionarios de SAETA y la EMT no concluyeron al Consejo? En otras ocasiones sí lo habían hecho, pero en esta el repudio de la población es tan importante que evidentemente no han querido venir a dar explicaciones. En un órgano legislativo que tiene competencia para discutir estas cuestiones, recordemos que en el directorio de SAETA hay funcionarios municipales que tampoco se han hecho presentes, nosotros lo que queremos presentar en el día de hoy es toda una serie de pedidos, de reclamos de los vecinos que muestran que el servicio, lejos de mejorar, ha empeorado luego de los tarifazos sucesivos que tuvimos durante el año. Recordemos que ya aplicaron otros, dijeron que era para mejorar las frecuencias, pero nosotros íbamos a presentar en el día de hoy toda una serie de reclamos de vecinos que piden mayor frecuencia, que piden extensión de recorridos, que piden paradores y que SAETA y el gobierno no dan respuestas. Considerábamos oportuno poder tener los concejales la participación y la presencia de los funcionarios para conocer en detalle cuáles han sido los fundamentos para esta modificación, como así también cómo iba a ser la implementación. Entonces, no se ha podido llevar a cabo la reunión en el día de la fecha, han manifestado las autoridades que habían algunos otros compromisos asumidos con la anterioridad, lamentamos que no haya prosperado la reunión, pero sin embargo insistiremos en el hecho de trabajar de manera conjunta, porque es también nuestra responsabilidad como concejales de la ciudad mantener este tipo de encuentros, conocer en detalle todo este tipo de información que hace al diario de los ciudadanos. Este faltazo por parte de los responsables de SAETA y el EMT muestra que no tienen argumentos para sostener este aumento, simplemente están preservando la ganancia empresarial. Recordemos que SAETA está totalmente subsidiada, está subsidiada por kilómetros recorridos, vaya el colectivo lleno o no, hay 90 millones para el boleto estudiantil, más de 300 millones este año, aparte de lo que ya recibían. Y bueno, se ha decidido por parte del gobierno provincial preservar la ganancia de las empresas. Nosotros, en una discusión sobre los números, queríamos demostrar que lo que hay que salvar no es eso, sino el bolsillo de los trabajadores que no están para recibir un aumento luego de las elecciones y luego de los paritajes. Mirá, entiendo y nos pasa muchas veces también a los concejales que tenemos distintas actividades, si ha corrido la invitación de la manera en que tenía que hacerse, a través de la vía en que debía hacerse, pero bueno, entendemos también que en la agenda de ellos están también las convocatorias de distintos organismos que se presentan a debatir este tema. El lunes lo harán en lo que es Cámara de Diputados. Esperamos nosotros también como Consejo tenerlos, coordinar justamente entre sus agendas y la agenda de los concejales para poder tener la explicación aquí en el Seno del Consejo.